Poner músicas en todos lados para que así el pueblo no sienta la falta, el hambre y no sienta la fiebre por falta de medicina. Pues la realidad es que hoy el hambre supera eso, hoy la falta de medicina supera eso y nosotros estamos del lado de ese pueblo. Y le pedimos a la liga, a los beibolistas y a los demás deportes que nos coloquemos del lado correcto de la historia, que nos coloquemos del lado de nuestro pueblo, que nos coloquemos del lado de esas madres y padres que hoy están sufriendo por no poderle dar alimento a su familia, por ese hijo que no puede llevarle la medicina de la atención a su madre. Sencillamente nosotros también hemos venido pidiendo un canal humanitario. ¿Cuántos alimentos podemos llevar a la familia venezolana con estos 10 millones de dólares? ¿Cuántas vías podemos recuperar? ¿Cuántas medicinas podemos traer a nuestro país con 10 millones de dólares? Sin contar los 5 millones de dólares que también se le dio a los Estados Unidos o que se le pretende dar a los Estados Unidos. Lo cierto es que hoy no tenemos una posición clara de la liga venezolana de beibol profesional ni de ninguno de su equipo. Solo las fanaticadas se han pronunciado. En una encuesta rápida que hizo el Twitter de la fanaticada de los Leones del Caracas, participaron alrededor de 8000 personas y un 95% dijeron que no querían a la liga. Pero es que ese 95% es la realidad del pueblo. Ese 95% es el que gana sueldo mínimo y no tiene ni siquiera cómo costear luego la entrada a este espectáculo. La realidad es que podrá existir juego.